de la ciudad de Bogotá. Padres de familia de 90 niños del barrio Trinidad le reclamaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar una respuesta sobre las obras de adecuación de un hogar infantil del que fueron desalojados hace siete años. Estas son las ruinas del hogar infantil El Rebaño, ubicado en el barrio Trinidad. Hace siete años los menores fueron desalojados de allí por el ICBF y desde entonces fueron reubicados en una casa pequeña que, según los padres, no cumple con los requerimientos de espacio para albergar a 90 niños y sus docentes. Hemos tocado puertas a nivel nacional, hemos hablado con la directora nacional donde nos dijo, sí, se los vamos a reformar. Después vinieron y dijeron, no, hay que tumbarlo, no se puede adecuar. Entonces, si lo vamos a tumbar, listo, túmbenlo, pero construyanos de nuevo el hogar. Un hogar infantil que tiene 43 años en la comunidad. Necesitamos que esta comunidad que ha sido tan vulnerada en tantos aspectos se le ayude mediante la educación y más de primera infancia. Aseguran que además tampoco han iniciado la contratación y los padres de familia requieren con urgencia que el hogar abra sus puertas. Esa es la hora que, digamos, no hay personal contratado, no están los profesores contratados o la parte administrativa. Y esa es la hora que todavía los niños de nosotros no han podido empezar a asistir a clases. Y ya pues también se dificulta mucho nosotros como padres porque también tenemos los trabajos, digamos, se nos dificulta tener alguien que nos cuide a los niños. La dirección regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aseguró que nunca han dejado de brindar atención a los niños ni rebajado los cupos. Nosotros hasta el momento no hemos contado con los recursos presupuestales para poder repotenciar, pero nunca se ha dejado de prestar servicio. Hoy se encuentran allí 90 niños, hay cupos para 90 niños en una sede arrendada de manera que no corran ningún peligro. Actualmente el ICBF gestiona la búsqueda de una sede más amplia que brinde mayor comodidad a estos 90 niños. Actualmente el ICBF gestiona la búsqueda de una sede más amplia que brinde mayor